Un soldado abrazó y regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te cubran Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo consiguió creer Un hambriento tiene de comer Un rico Y hoy ya no hay más sombras Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin tenerá la paz Será una miseria Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!